¡Hola chicos! Yo soy Katia y ella es Jazmín. Estamos acá para descubrir qué tenemos en común y cuáles son nuestras principales diferencias. A ver por dónde empezaremos. ¡Ay, sí! ¡Yo! A mí me super encanta hacer deporte. ¿En serio? Porque no tenés aspecto de muy deportista. ¿Por? Digo, porque cuando haces deporte tenés que correr, moverte mucho, transpirar y no te imagino así. ¡Ay, no transpirar! ¡Qué horror! No, eso no me gusta para nada. Bueno, pero ¿no dijiste que te encanta hacer deporte? ¡Ay, obvio! Porque para mí la moda es un deporte. Mirá, yo hago footing en los shoppings buscando nuevos outfits, hago wall climbing en mi armario gigante para sacar la ropa que voy a usar en el día y si me entero de un sail exclusivo, voy corriendo súper rápido. Marcar tendencia es un workout súper completo, Katia. Bueno, a mí me encanta el boxeo. Primero porque es un ejercicio que está buenísimo, súper completo. Corres, saltás, boxeás. Es súper divertido y aparte porque me siento muy fuerte. Aunque no parezca, tengo mucha fuerza. Perdón, pero ¿vos haces boxeo? O sea, ¿no se te ven las uñas cuando estás boxeando? No entiendo. Las uñas son los ojos de las manos. Es muy importante. Pensalo. Yo, yo soy la mejor bailarina. Primero porque tengo un ritmo increíble en la sangre. Yo nací para bailar, me muevo muy bien, tengo muy buen oído musical y además porque, bueno, tengo los genes, ¿no? Sorry, pero es obvio que la mejor bailarina soy yo. Nunca tomé clases ni nada de eso, pero ¿para qué? Es si yo llevo el ritmo en las venas. Una diva total tiene que saber hacer de todo y yo bailo mejor de lo que combino los accesorios. Bueno, yo creo que yo tengo muy poco filtro. Pero generalmente meto la pata y mis amigas me tienen que decir, shh, no hables más. Pero bueno, nunca voy a herir a una persona con algo que digo porque son cosas sin importancia. Así que creo que yo. Ay, sí, te súper entiendo. Yo siempre digo lo primero que se me viene a la cabeza. Ni siquiera lo pienso. Es como automático. Pero, o sea, que nunca pensás antes de hablar. No. ¿Para qué? Mira, es mejor ser espontánea y natural. Por eso tengo tantos seguidores en mi canal, el Fab & Chic. A la gente le encanta escucharme, sobre todo a mis amigas. ¿Y con ellas hablas así también, sin filtro? Sí, siempre. El otro día, por ejemplo, le dije a mi amiga Ámbar que el vestido que se había puesto le quedaba horrible y que era de la temporada pasada. ¿Se lo tomó bien? Bueno, ahora que lo pienso, en realidad no. Me dejó hablar por una semana. Pero bueno, el vestido ese no lo usó nunca más. Es bueno, ¿no? Bueno, chicos, hoy nos pudieron conocer un poco más. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme. Chau.